Ahora no vengas con tu carita de yo no fui Cuando te necesité nunca estuviste ahí No merecía ni la mitad de lo que yo te di Quisiste parar mi camino pero yo seguí Sin copas bebí, tu foto ya borré Un muchachito de la mente ya yo maduré Por eso me alejé y de ti yo me quité Por eso me alejé y de ti yo me quité Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Tuve que cerrar el telón por tu falsa actuación Teníamos un amor de redes y televisión Ya yo no quiero intentar arreglar la situación No quise seguir peleando y te di la razón Mi amiga me decía, mejor que te peleara Una serviente envenenó mi corazón de cera Le apodo la moneda, tiene poco valor Sácate tu doble cara en el momento peor Más fueron las mentiras que tú me dijiste Que muestras de amor No lo voy a negar Sé que me fue muy mal Pero te va a ir peor Llora Ahora prefiero estar sola El calma te va de volver pa' atrás Real hasta la muerte y te volví tená Te volví tená Egoísta Mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Egoísta Mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista En mi película no eres protagonista Llora Ahora prefiero estar sola Que el calma te va de volver pa' atrás Real hasta la muerte y te volví tená Te volví tená ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!